La tía de mi pareja nos pidió hacerle nuestra tortilla de patatas aprovechando que volvíamos a estar de visita. Y es que después de muchos años intentando perfeccionarla, la que hacemos realmente siempre triunfa. Y estos son nuestros trucos. Laminamos la patata, como ves, en lugar de chascarla y es importante que los trozos sean del mismo grosor. La dejamos en remojo con agua para eliminar el exceso de almidón y mientras aprovechamos para cortar la cebolla. Sí, somos de tortilla con cebolla. Confitamos la patata con la cebolla, fuego medio y en aceite de oliva virgen extra una media horita. Y cuando la patata está blanda y se empieza a dorar, salamos y subimos el fuego para que se fríe unos 15 minutos y la patata se tueste ligeramente. Las escurrimos e importante catarlas para comprobar el punto de sal. Mientras las patatas escurren y se enfrían un poquito, aprovechamos para batir los huevos. Añadimos la patata con la cebolla, mezclando inmediatamente para que los huevos no se cuezan. Salamos y dejamos que esto repose entre 2 y 5 minutos. Para hacer la tortilla, una sartén antiadherente, un poquito del aceite que habíamos escurrido. E importantísimo, verter la mezcla cuando la sartén ya esté caliente. A fuego medio medio alto ha necesitado 4 minutos de un lado y 2 del otro para que quedase perfecta.